Hola y bienvenida a la última lección de este ejercicio. Hemos terminado con la animación del logo, pero ahora tenemos que ver qué hacemos con la composición principal. Puedes ver que al principio hay un fondo negro, y ese fondo negro se disipa cuando las manchas empiezan a llegar al centro. Esto es sencillo de conseguir. Vayamos a la composición principal y creemos allí una capa de sólido. Asígnale al sólido un color muy oscuro. No uses el negro absoluto, sino un gris muy oscuro. Coloca esa capa debajo de la del logo. Crea ahora una capa de formas y activa la herramienta elipse. Haz que el relleno sea de color blanco y desactívale el trazo. Crea ahora un círculo y no te preocupes por el tamaño. Coloca la capa de formas debajo de la del logo. Desplázate hasta el momento en que las manchas llegan al centro. Abre la precomposición del logo si necesitas determinarlo con más precisión. Vale, crea un marcador. A continuación vamos a modificar la escala. Selecciona la capa de formas y haz que empiece a partir de ese punto pulsando la tecla apertura de exclamación. Abre el atributo de escala y crea un fotograma clave. Avanza 10 fotogramas y crea otro fotograma clave. Después aumenta la escala hasta que la forma cubra toda la pantalla de blanco. No usemos un relleno totalmente blanco. Elijamos un gris bastante claro. Vuelve al primer fotograma clave y reduce la escala al 0%. Con esto, cuando la mancha llegue al centro, el fondo negro se disipará. Aplica a estos fotogramas clave una desaceleración-aceleración suave. Crea un duplicado de la capa de formas y después abre el atributo de escala. Ve hasta el segundo fotograma clave y reduce la escala un poco. Desplázate ahora hasta este fotograma y desactiva el relleno. En cuanto al trazo, haz que sea del mismo color que el sólido que tenemos de fondo. Creo que la anchura del trazo es demasiado alta, así que reduzcámosla a 10 píxeles. Y ya tendremos esta animación. Las manchas llegan al centro y luego el fondo se disipa hasta quedar blanco. Y ya está. Tenemos el efecto listo. Pasemos a añadir los efectos de sonido a la animación. Aquí tengo dos archivos de audio. Escuchemos el primero antes de nada. Parece como el disparo de una pistola láser o algo así. Este nos valdrá para la primera parte, que es cuando las manchas van llegando al centro. Selecciona el archivo de audio, que se llama Notification Alert 43, y arrastralo a la línea de tiempo. Reproduzcamos a ver. Genial, suena exactamente cuando nos hace falta. Ahora, cuando el logo empieza a aparecer, quiero que se oiga otro efecto de sonido, que es este. Es una especie de pitido. Arrastremos el archivo de sonido a la línea de tiempo y recortemos su capa pulsando la tecla Apertura de Exclamación para que empiece exactamente cuando el logo comienza a aparecer. A ver qué tal suena todo. ¡Fantástico! Estos efectos de sonido le dan mucha personalidad a la animación. Ahora, renderizaremos esta composición, pero antes guardemos el documento. Una vez hecho, ve a Composición, Añadir a la cola de procesamiento. Haz clic en el módulo de salida y elige el formato QuickTime. Desmarca la casilla de Incluir enlace de proyecto y ve a las opciones de formato. Elige los mismos ajustes que en los demás ejercicios, códec de vídeo H.264 y la calidad al 60%. No te olvides de activar la salida de audio. Por último, solo nos queda hacer clic en Procesar. Veamos qué tal ha quedado. Me encanta lo mucho que ha aportado el desenfoque de movimiento. Y también me gusta el movimiento de los rectángulos y los círculos, además de la animación del logo. Sobre todo, me encanta el hecho de que hemos creado unos motion graphics muy simples y casi minimalistas. Espero que te haya gustado este ejercicio. Felicidades por haber creado tus primeros motion graphics en After Effects. Bueno, esta ha sido la última lección del curso. Gracias por haberte apuntado y espero verte en el próximo. ¡Hasta otra!